Esta quiero que la escuches Viva con medicatoria No pronunciaré tu nombre Por vergüenza y porque duele Yo no voy a divulgarte Porque eso no es de un hombre Solita te descubriste De tu engaño y tu mentira El pecado te acechaba La conciencia te mataba Y tu boca vomitó Tanta basura que cargaba Como caíste tan bajo Por tu santa calentura Parecías tan recatada Con tu cara de criatura Facilito lo envolviste Con tu altero de mentiras Ay, chiquititita Y todo por caliente, mija Uy, uy, uy Como puede uno jugar Con sentimientos ajenos Parecías tan inocente Con tu carita de niña Perjurabas y jurabas Que jamás me fallarías Solita te descubriste De tu engaño y tu mentira El pecado te acechaba La conciencia te mataba Y tu boca vomitó Tanta basura que cargaba Como caíste tan bajo Por tu santa calentura Parecías tan recatada Con tu cara de criatura Facilito lo envolviste Con tu altero de mentiras 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 Gracias por ver el video.